Ya, ah, más todo el nuevo, roleplay game de tiempos muertos Ya, ja, rastreo la huella del cielo, siempre detrás de la pista de Dios Yo, asesino el filósofo Ya, ponen la verdad que no encuentres ya, puto poqueta Cruzamos el río, han dado palabra y tormenta, sin ánimos Ya, materia muerta, la vida te pudre y te encierra Una sola verdad, ya, 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 ya Lágrimas, que parte la tierra, concepción perfecta De lo que pasó, no se acaba tu tiempo de espera Aga, dispara la bala que queda, verdaderamente me da igual Ya, si llega, ya no voy a estar Se canso de tortura, que venga la vida, reprime tu llanto, derrumba la ruina Levanto mi torre en la cima de la eternidad Escucha sereno, deja jamar, ya Aquí peregrina, las almas caídas, se estudia el misterio Que no ven los ojos, hambrientos de ira Observa la luz, un instante y respira Ese mundo te va a gastar, reposar a lo oscuro Te regalo el recuerdo y habita el maestro del juego en el mundo del tiempo Yo, que murió Ya, ya, la verdad que no encuentra Ya, junto a Mugeta, cruzamos el río Anado por la pitoneta, sin ánimos Ya, materia muerta, la vida te pide y te encierra Una sola verdad, ya, 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 ya Lágrimas, que parte la tierra De lo que pasó, no se acaba tu tiempo de espera Ya, ya, la verdad para que queda Pero la de la mente se da igual Ya, 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 ya Pero no me voy a gastar Este canto de la tortura en la que venga la vida Que reprimen el luchando de la ruta para arruinar Levanto mi torre en la cima de la eternidad Escucha sereno, deja jamás Ya, aquí peregrina, las almas caídas, se estudia el misterio Que no ven los ojos, hambrientos de ira Observa la luz, un instante y respira Ese mundo te va a gastar, reposar a lo oscuro Pero no me voy a gastar, ya, 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 ya De la forma en el mundo del tiempo Yo, yo, yo 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 Gracias.